Música Castro Silverio manifestó que mantienen la esperanza de que el presidente Danilo Medina los inserte en el presupuesto del 2014 Económica, en que están atravesando los ayuntamientos y está atravesando ahora mismo el país pero nosotros más, entonces nosotros la única esperanza, la única solución la única esperanza que tenemos del presidente es que le ordene que se le ponga algo al presupuesto para los ayuntamientos del país ponerle al presidente una camisa de fuerza ni decirle cuánto nos ponga sino de acuerdo a la capacidad que él esté dispuesto a ponerle a los ayuntamientos y esperamos lo que sea, ahora esperamos algo, esa es la esperanza que tenemos Que ellos como ayuntamientos son los que más cerca se encuentran de las necesidades de la masa pobre del país Solamente nosotros como los PRDistas y nosotros como los reformistas los PRDistas también piensan iguales porque el PRD tiene más ayuntamientos que los PRDistas y que los PRDistas entonces estamos en las mismas condiciones ellos piensan lo mismo que nosotros y nosotros estamos más cerca de la gente más cerca de los pobres con más problemas encima y no hay solución a los problemas si no hay un incentivo económico que nosotros podamos dar al trate y ayudar a las comunidades más pobres Apela a que el presidente los incluya en el presupuesto del 2014 con dos mil millones de pesos ya que el año anterior los ayuntamientos fueron incluidos con mil millones de pesos los cuales no favorecieron sus demandas Noticias 55, Marisela Gutiérrez San Marisela Gutiérrez Buenas tardes Gracias.